Feliz lunes, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Gracias por estar con nosotros. Nos visitan personas de Brasil. ¿Quiénes son de Brasil? Solamente todos, ¿eh? ¿De dónde? De Brasilia. Bienvenido a México. Gracias. Gracias por estar con Cosas de la Vida. Bueno, señoras y señores, para que vean. Quiero decirles y presumirles, por qué no, que una gran comunidad de brasileiros ve este programa de Cosas de la Vida. ¿Les interesa mucho el acento en español? Bueno, simplemente se los quise compartir, porque se ve nuestro trabajo más allá de donde usted se puede imaginar, más allá de las fronteras. Bueno, vamos a las cosas de la vida que nos ocupan esta noche. La traición de un esposo siempre es dolorosa para quien sea. Pero ahora ustedes imagínense que además de sufrir el engaño del hombre de su vida, este la humille enredándose con una mujer 20 años menor. Me cambiaste por una jovencita que podría ser tu hija. Ese es nuestro tema. Vámonos, Caro, y que pase Nidia y Jorge de una vez. Marido y mujer. Adelante. El problema que tengo con mi esposo es que me dañó por una mujer más joven que yo. Porque mi hija me dijo que lo vio en el parque con un bebé y una mujer. Llegó llorando y me dijo que a ella le daba mucha pena. Y lo que más me duele es que se estén burlando de mi hija por eso. No pensé en quitarme la vida. No pensé en mi hija, no pensé en nada. Yo no entiendo por qué me caí. Mi hija me dijo que lo vio en el parque con un bebé y una mujer más joven que yo. Pero que te duele la traición de tu marido, que haya sido con una mujer menor que tú y que él inclusive. ¿O qué es exactamente lo que te duele? ¿No es nada más que te pegó en el ego? ¿No es eso? No, no es eso. ¿Es dolor? Me dolió porque yo lo amaba. Lo amaba mucho. Yo le daba todo. Yo le daba todo, todo lo que quería. Yo estaba con él hace 20 días, traté de suicidarme. Eso está muy mal. A ver, ven acá. Ven acá. Jorge. Por favor, siéntate. A ver, Nidia. Hablar de quitarse la vida definitivamente no es lo mío. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que existen muchísimas. Yo me deprimí mucho. Me deprimí mucho porque... ¿Fuiste al mundo? Yo me olvidé. Me olvidé hasta de mi hija. Me dieron unas pastillas para depresión. Tienes una hija de 19... Bueno, tienen una hija de 19 años. Sí. Y ni siquiera ella te importó. Él me engañó con una que parece ser tu hija, una joven, una muchacha. Y tú por eso vas a acabar con tu vida, en lugar de seguir adelante, en lugar de... Pero, si me permite, Rocio, eso no tiene... O sea, en realidad no hay... El problema no debería llegar a tanto. No, yo te di todo, yo te di todo. Pero, pero, hemos tratado de platicarlo, o sea, yo le he prometido y le he prometido que no le va a faltar nada. O sea, nuestra relación termina, pero no termina mal. O sea, eso es lo que quiero que ella entienda. ¿Qué me engañaste? A ver, Jorge, siéntate, por favor. Estos son los recados que yo ya le había encontrado. Y me hice tonta, no creí. ¿Por qué? Porque yo lo amo, lo amaba, todavía no me hago la idea de perder ya. Así me ama, Rocio, o sea, así ya me espulcan mis cosas. ¿Eso es amor? Cállate, cállate, porque yo te di todo. Estaba en mi ropa, estaba en mis cosas. Yo te di todo, yo te apoyé. Y me apoyaste que te lo había visto. Yo te voy a hablar contigo, por favor, Nidia. A ver, mi vida, ¿tienes cuántos años casada con este señor? ¿20? 21 años casada. Tuvimos una hija, estábamos bien, vivimos bien, dijimos que íbamos a hablarnos cuando algo estuviera mal. Pues no estaban las cosas bien puestas que empezó todo esto. Nidia, ¿tú te diste cuenta? Yo creo que, miren, como mujeres no podemos negar que nos damos cuenta cuando estas cosas suceden. Que nos hagamos de la vista gorda, de que no pasa nada, de que no es posible y de que es tan solo una aventura, ese es otro cuento. Pero yo te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nidia, no tiene que ver contigo. Es lo que yo... ¿Te puedes sentar? Me hizo hablar como un mueble, Diego. Me utilizó y me tengo a tirar allá. ¿Eso es lo que tú sientes? ¿Y eso es lo que yo quiero tratar de decirte? Yo hasta el gimnasio le pagué para que él se viera bien. Yo le compraba crema, le preparaba sus ensaladas para que él estuviera bien. Y él se hizo, me engañó. Yo he estado bien porque quiero estar bien con ella. A ver. Por favor, ¿te puedo sentar tantito? Por favor, te lo pido. Por favor, necesito hablar con ella. Nidia, todo perfecto que tú apoyes a tu marido. Y no es, te lo prometo, con el objetivo de que te sientas mal o peor de lo que te sientes. Yo te pido el favor. Pero si tú le pagaste gimnasio, dietas, le vestiste al muñequito y lo que sea, ¿por qué no lo hiciste contigo también? No fuera a lo bien. Porque él nunca me dejó. Precisamente ese problema. Él se molestaba. Yo a mí me gustaba tratarlo bien, que se viera guapo. Me encantaba que se viera así. Es más, queramos de hablar que cuando algo andaba mal, que él me lo dijera. Y no te lo dijo. No, no hablábamos. No, no hablábamos, Rocío. Ya después empecé a ver estos recados y mensajes en el celular. Pero como él es tactista, pues yo dije, no le tomé importancia. No le importé, no le tomé nada de importancia. Pero esos recados, al igual que mi celular. Yo en verdad que no quiero entrar en detalles, ni ahondar en el tema con Nidia, porque no la quiero hacerse sentir peor. Pero yo creo que si voy a cuidar a mi pareja, pues primero empiezo por mí. ¿Por qué no? Si se encela o no se encela es su problema, la señora soy yo. Yo me voy a comportar como Dios manda. Y mejor que me cuiden, andar cuidando. Esa es mi teoría de la vida. Ahora, yo creo, y siempre lo he dicho, no es que el físico sea lo más importante. Para mí no lo es, señoras y señores. Pero en verdad, proyectamos cómo nos sentimos. Si nos cuidamos, lo proyectamos. Y yo creo que nada mejor que sentirse saludable, estar enterito, estar bien. Para que cuando esas cosas de la vida también influye mucho en la autoestima, Nidia. ¿Qué me iba a pasar? ¿Qué me iba a pasar? ¿Qué me iba a engañar? ¿Qué me iba a gustar? No, no, no. Entiende, Nidia. Es que ese es el punto. No te tires tanto al piso. No mereces estar en el piso, Jorge. También tú te pasaste. De verdad que te volaste la barra, como decimos. A ver, de entrada. No le dices nada a tu mujer. Empiezas con comportamientos extraños. Tienen una hija de 19 años. La hija fue quien los encontró a ti y a tu amante o supuesta amante. No sé, en alguna de las calles. Y todavía con un bebé en brazos, la muchacha. Vaya, no te dio vergüenza de entrada. Sí, me arrepiento muchísimo. ¿De qué te arrepientes? Estoy arrepentido porque no tuve oportunidad de explicarle a mi hija ni a mi esposa de esa relación. Desde la relación que tuviste. No, me arrepiento de no haber aclarado esto desde antes. O no haberlo puesto en la mesa para haberle informado qué estaba yo viviendo. Tienes dos años que tienes una relación con ella. Así es. Y en dos años, caray, pues yo en dos, bueno. Yo creo que en un mes yo me doy cuenta que está pasando. ¿En dos años no te hice cuenta que estaba pasando? Lo que pasa es que mi trabajo... Es que él siempre llegaba molesto. Y yo le decía, mira, vete al gimnasio, sus cremas y todo para que él estuviera bien. Yo trataba de consentirlo porque yo pensaba que era por lo que trabajaba en el estágio. Pero era porque estaba con ella. Cuéntame el estado de cuenta de la tarjeta que tú viste y algo raro notaste ahí. ¿Qué pasó? Él se fue a Toluca y tenía cuentas, no sé, de hoteles y de restaurantes. Es una tarjeta que tú ni siquiera sabías que él tenía. Es que yo cuando revisaba su ropa ahí, ahí la encontré. Rocío, ¿pero a poco eso es confianza? ¿Qué? Eso. ¿Por qué revisan mis cosas? Porque tú estabas cambiando ya conmigo. No, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las cosas... Por favor, no trates de voltearlas. Perdóname, pero si tienes una cuenta de cheques, de banco, de ahorros, de lo que sea, también tú, ¿dónde está la confianza hacia tu mujer? ¿Eso es casada con él, con ella? O sea, si algo te llega a pasar, si acaso ella no se tiene que enterar de tus bienes, de lo que tienes, de lo que no tienes... Y sí va a enterar, y sí va a enterar. ¿Cuánto? Lo que pasa es que no hubo oportunidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto daba? Pues es que ese es el problema. O sea, para mí ese fue el problema. Nunca tuve la oportunidad. ¿Por qué nunca me dijiste que tuviste una tarjeta de crédito de entrada? Pues no lo pensé conveniente. Esa tarjeta en realidad la había destinado... Porque la agarrabas para salir con esa mujer. La había yo destinado precisamente porque ya estaba embarazada. Para, para ya darle para irse con ella. Es decir, ¿tienes un hijo con esa mujer? Sí, sí lo tengo. ¿Cuántos meses tiene tu hijo? Tres meses. Tres meses. Pero además, ¿cómo le hacías entonces para que la señora... Yo dudo que no se haya dado cuenta, caramba, me resisto a creerlo. Pero para tapar todos estos movimientos. Porque a ver, si la muchacha... Porque además resulta que la muchacha viene de Puebla al Distrito Federal a estudiar la carrera de leyes, mi querida Lupita. Fíjate que todo iba excelentemente bien. La muchacha ya llevaba dos años estudiando. La mamá en Puebla haciendo sus mejores esfuerzos. Porque la mujer se sostuviera aquí. Ella incluso buscó un trabajo como mesera. La mamá nunca estuvo de acuerdo. Dijo, no, yo quiero que te dediques a estudiar. Y ella dijo, no, yo tengo ciertas necesidades que prefiero pagármelas. Y ahí se fueron dando las cosas. Mientras tanto, de pronto, la muchacha se desaparece. Ojo, papás, tenemos que estar checando a los hijos. Estén donde estén. Aunque sea una visitadita sorpresa de pronto. Y un día la señora cae por aquí. Y resulta que ve a la muchacha con tremenda panza. A punto de dar a luz. Bueno, ¿cuál fue el susto? Que la muchacha fue a dar al hospital y dio a luz. Cuando ve a la mamá, nunca se la esperó. Ahí la señora se entera. Espérame, que la muchacha ni va a la escuela ya. Estaba involucrada con Jorge. Porque Jorge llegó al hospital para ver nacer a su hijo. Y que además, todo eso estaba pasando. De que tú estás casado con la señora. Ahí había dinero de un tiempo para acá. Ya no me diste dinero. ¿Y? Pero esa situación era la que yo trataba de arreglar. O sea, yo traté de decirle. Nunca me dijiste nada. Traté de hablar. Tratamos de hablar. Traté de hablar. Sí, pero nunca me lo permitiste. Yo te lo dije desde el principio. No, no, no. Que me dijeras las cosas, que fueras claro. A ver, Jorge, cuando Nidia se encontró esas servilletas, esos recados, que supuestamente te los mandaba ella, ¿qué le decías a Nidia? Nada, porque no sabía que ella los había encontrado. ¿Cómo? Sí. ¿Te los encontró en los pantalones? ¿Ella nunca te reclamó nada? Nunca me reclamó nada. ¿Nunca le dijiste nada? Ay, Nidia. ¡Por Dios santo! Lo que pasa es que lo dejabas en los taxistas. Lo dejabas en los taxistas, yo pensaba que pues... Mira... No sé, me imaginaba otras cosas, ya hasta ahorita. Que los taxistas andan así. Mira, cuidado con los taxistas, porque las señoras van a decir nombres. A expulcarle las bolsas de los pantalones a los mayores, que no se lo merecen. Lo que pasa es que yo tenía precaución de que toda mi ropa, cuando yo llegaba, cuando me bañaba, cuando me cambiaba para salir a trabajar, o sea, yo siempre tenía cuidado de no dejar nada que, pues, mostrara o diera evidencia de que yo andaba. O sea, es que nunca dio motivo. ¿Pretendías estar con las dos familias? No, pero buscaba la oportunidad de platicar con ella. Nunca encontré esa oportunidad. En dos años. Pues sí, sí, lamentablemente el tiempo pasó. ¿Y por qué no encontraba la oportunidad? ¿Te la pasabas demasiado con la otra muchachita? Mira, lo que pasa es que soy taxista. Y mi trabajo de repente me absorbía demasiado. O sea, yo trataba de tener unos horarios, de fijar el horario de salida, de llegada a tu casa, pero resultó que llegó un momento en que ya mis clientes me demandaban y ya no tenía horarios. Sus clientes. Que por cierto, tú conociste a Susana como cliente, ¿cierto? Ella pidió un servicio de taxi justo porque ella salía muy tarde de su trabajo como mesera y Susana le dijo, oye, mira, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar un taxi por las noches, como están las cosas tan violentas y demás en el mundo, ¿por qué no pasas por mí y yo me hago tu cliente y demás? Y de ahí surgió la relación. ¿Ella siempre supo que tú estabas casado? Ella sabía, ella sabe que está casado. ¿Cómo sabes tú? Porque yo no... Nidia, solita, solita se echa de cabeza. Nidia, ¿tú sabías entonces de esta relación? Apenas, apenas, apenas. No te puedo creer que apenas... Es una niña, tiene un mes cuando yo, hace 20 días yo me quise suicidar por cuando mi hija me dijo, y me dijo, mamá, mi hija. ¿Tu hija sabe lo que intentaste hacer? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si tu hija no te... Es que yo lo diré todo porque yo lo amaba, lo amo mucho. En este intento de suicidio... Por favor, ¿te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta el mensaje que le estás mandando a tu hija? El mundo y la vida no vale la pena si un hombre no está a tu lado. Y perdóname, yo respeto y reconozco la presencia de los hombres en la tierra. Pero nadie, nadie merece absolutamente nada como para quitarnos la vida, ¿o no? Por Dios. Por Dios, porque... Fíjate nada más todo lo que ella está absorbiendo. Necesito conocer a Esther, por favor. Esther es la hija de Nidia y de este señor, de Jorge. Adelante. Pues me duele aceptar que mi padre haya sido capaz de engañar a mi madre. ¿Qué es el colmo que haya con una mujer que podría llegar a ser como su hija? Mi padre me pidió que todo volviera a ser normal como antes, pero yo no puedo. Y, pues, todavía, aparte, me pides únicamente que lo vuelva a ver después de cómo pelearon. Yo, chito desprecio, sin odio, lo aborrezco y yo no quiero saber nada de él. ¿Estás con ella? No te voy a dejar. No te voy a dejar. Ya, tranquila, Nidia. No te voy a dejar. Esther. Ay, qué celada, mujer. Sí. Siéntate, por favor. A ver, Nidia, primer error. No te voy a dejar que estés con ella y refiriéndote a tu hija. Esther, nada tiene que ver tu relación con tu marido, con la relación que tenga tu hija con tu marido. ¿Qué ejemplo? Una. ¿Y qué ejemplo le diste tú a tu hija cuando te vio ahí tirada? Imagínate nada más. Tragedia sobre tragedia sobre tragedia y, además, siento que su madre, ¿qué? ¿Es una persona débil? ¿Que siempre y sencillamente ya no quiere seguir adelante con su vida? Yo no creo que te lo merezca, sinceramente. Ahora, tú estás en contra de una relación que tiene Esther con un novio que, además, fíjate, al papá, lo que hace, el león cree que todos son de su condición. Esther tiene un novio de 10 años mayor que tú, pero ese novio no es casado, es un hombre soltero. Si bien la diferencia de edad es considerable, el señor no, dice que no, que está demasiado viejo, pero entonces no estás demasiado viejo para esta muchacha, para... Pero no es como la edad, esa apariencia de imagen, él es un tipo de la calle, es un... Pero no, ¿por qué va a la calle? Déjame decirte que es mejor que tú. No, yo te veo... Tú estabas casado, tú destruiste una familia, tú lo pensaste a una familia, él es soltero. Pero no está con una familia. Sí. Lo que quiero decir es... No destruiste a la familia. No la he destruido. No. O sea, creo que tenemos un problema y es... Construiste otra y destruiste mi familia. ¿Se ha divorciado? No, bueno, ya estoy en trámites de divorcio. ¿Estás en trámites de divorcio y la señora está enterando o qué? No, yo no estoy en trámites de divorcio. Yo te lo voy a dar. Yo no te lo voy a dar. Milla, por Dios, ¿te estás escuchando? ¿Te estás comportando? ¿Te estás comportando como una niña berrinchuda, como una persona necia más que enamorada y más que digna y señora? Yo no tengo la idea de quedarme sola. No quiero. No, ya vas a quedar sola Si yo estoy aquí contigo ¿Qué no piensas en mí? Esther, tampoco Esther, tampoco señora O señorita Resulta que tú tienes una relación Yo tengo entendido que tu relación va en serio Tu novio piensa en serio contigo Formar una familia Entonces, a ver señores Vámonos poniendo de acuerdo Nuestros hijos no son propios Y no tienen por qué estar cargando con nosotros ¿Qué hizo él? ¿Con qué cara le vas a reclamar a tu hija Que no tenga un novio mayor? Si tú, ¿qué es lo que andas haciendo? Pero ya le di mi educación Ya tiene edad para pensar las cosas Porque yo tengo edad para pensar las cosas Creo que si es más madura que tú En serio, tú tienes edad Porque tú partiste el respeto Yo ya las tengo respeto Desafortunadamente el respeto te lo faltaste tú mismo El respeto que tu hija te tenía Lo perdiste tú mismo Cuando ella te encontró con la otra mujer Con el niño en brazos Tú nada más ponte a pensar Si tu mujer Que yo supongo que lo sabía Porque, caramba Me quito el nombre de Rocío Si no es así Que sabía de tus andadas Imagínate lo que sintió tu hija Al ver que tienes otra familia Pero eso es precisamente lo que quiero yo explicarle Ah, después de la pausa comercial Voy a hacer una pausa para no interrumpirte Yo no sé qué tienes que explicar El punto es que No se puede construir la felicidad Sobre la infelicidad de los demás Si tenemos obligaciones Atendamos las obligaciones Si tenemos pendientes Si la relación ya no funciona Triste Pero existe la instancia del divorcio Antes de empezar Otra relación ¿No lo creen? Sí Después de la pausa Continuamos con el tema Pero antes déjeme ver Hay un vehículo muy particular Del novio de Esther Que creo que también es algo que le molesta Ah, caray ¿Y eso qué es? ¿Es una moto? ¿Él es motociclista? Sí Y sui generis Pero ¿y por qué te molesta esa imagen a ti? Porque pues la imagen lo dice todo ¿Qué? O sea, imagínate a la persona que conduce ese vehículo Es una persona que no tiene Ni un menú de... Yo te dije No tienes cara No tienes cara No puedes conmigo No tienes cara ¿Quién eres tú? Yo soy cínico Tengo metas en la vida Claro que sí Hasta atrás, sabidón Imagínate El burro hablando de orejas Dijera el bicho, ¿no? Me cambiaste por una jovencita Que podría ser tu hija ¿Cómo me atrevo a juzgar Algo que yo mismo estoy haciendo? Y hasta peor Porque el señor está casado En fin Vamos a la pausa Mientras tanto Aprovechan el tiempo Gánate una casa ¿Escuchaste bien? Una casa Y dos autos Último modelo Estamos festejando Los dos años de Cosas de la Vida Más de 500 programas Gracias a ustedes Es lo mínimo que le podemos dar Así que envíenme un mensaje Con la palabra regalo al 40400 Y así se llevan los premios Regresen